¡Suscríbete al canal! Ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te fudes si no estás conmigo ¡Rifles a shot faster! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oh, yeah Despacito a pasito a pasito Y tú puedes ver qué es lo que pasa Y me quedas diciendo que cosas al oído Y este lo que pasa Míchines Escuchariche a todos ellos en el candidato cuando yo sé que la respuesta Se lo dice Planezga Quiero despedidao a la vez despacito Acto a la vez, suavecito Firma las paredes de tu laberinto Repasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito Y que llegas a mi boca Pasito a pasito Suave suavecito Y que olvides tu apellido Despacito